Y estamos para reclamar por nuestros derechos que en este momento están siendo cercenados. Es decir, no tenemos no solamente la atención en las clínicas y sanatorios, sino en estas dos clínicas y sanatorios, sino que estamos siendo mal atendidos en las otras clínicas porque están saturadas las otras clínicas y aparte de eso no se nos está proveyendo ni de las sillas de ruedas, ni de las muletas que necesitan los compañeros, ni de las prótesis y las órtesis, no se nos están dando los servicios como corresponde en el PAMI. Se están cada día cortando servicios y nos dicen que es porque no van a entregar más medicamentos gratis. Nunca se entregaron medicamentos gratis en el PAMI. Fueron sin cargo a los compañeros que por una ley nacional, la ley nacional 24-901, la ley de discapacidad, no corresponde a los compañeros que tienen enfermedades crónicas, las obras sociales, le deben entregar los medicamentos sin cargo. Y esto es lo que están haciendo. Es decir, están vaciando al PAMI, están vaciando a la ANSES porque quieren cumplir con el mandato del Fondo Monetario Internacional y con el consenso de Washington, que es destruir las obras sociales para poder privatizar la salud pública en la Argentina. Somos 215.000 afiliados en el PAMI que estamos en la misma situación. Lo que pasa es que hay 23.000 compañeros que en este momento están en sumo peligro por no tener clínicas. Lamentablemente incluso al que gana 6.397 y tiene un auto del 2008 que tuvo la oportunidad de tenerlo en el 2015, bueno, también le sacan los medicamentos. El que tiene 9.500 pesos, le sacan los medicamentos. O sea que yo creo que esto realmente ha venido a destruir nuestra obra social, no dinero, no otra cosa. ¿A dónde está la justicia? Si la justicia no hay, ¿a dónde está? Está ahí. Lamentablemente somos nosotros. Toda la vida trabajando, 30, 40 años. ¿Aportando para qué?